Este jueves 22 de agosto continúa el calendario de actividades deportivas en el segundo semestre de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. El voleibol de playa tendrá acción este jueves en femenino y el viernes en masculino. Mañana tenemos voleibol de playa categoría C femenina, tenemos seis equipos inscritos y el viernes tenemos voleibol de playa categoría C masculino. También con la participación de cuatro instituciones. Igualmente, este año la categoría C solo es regional. En el caso del voleibol, la organización destaca el aumento en las instituciones que participan. Teníamos siete, pero en última instancia una institución por situaciones administrativas no se va a poder presentar, pero sí. En voleibol hemos notado un crecimiento bastante significativo, tanto en playa como en sala. Tenemos muchísimos equipos y creo que eso es muy positivo. Los encuentros arrancan desde las nueve de la mañana en la cancha de arena del Polideportivo de San Isidro del General.